Siempre, siempre salgo con el temor de que un ratito u otro me vayan a botar la casita y cuando yo regrese sé que no va a estar. Ese es el temor que a diario siente Ana Guadalupe, una madre soltera de 24 años que vive junto a sus tres pequeños en las cercanías del Redondel Integración en Apopa. Ante la imposibilidad de poder pagar una vivienda digna, Guadalupe tuvo que establecerse en el sector desde hace unos años, pero con los trabajos de construcción del paso a desnivel, autoridades del Ministerio de Obras Públicas le han dicho que debe desalojar su vivienda. Sinceramente aquí no me han dado ni una respuesta, lo que me han dicho es que tengo que desalojar porque la construcción está. Yo estoy acá porque no tengo a dónde vivir y si yo tuviera un lugar donde vivir, claro que yo no estuviera acá sufriendo con mis hijos ni nada de eso, ¿verdad? Me botaron el baño donde uno hace sus necesidades, o sea, a forma de cómo desesperarlo han hecho muchas cosas que sí me afectan a mí, ¿verdad? Y a mis hijos. Guadalupe ha acudido a diferentes instituciones del Estado para que puedan reubicarla junto a sus hijos, pero asegura que nadie se ha interesado en brindarle una solución a su precaria situación. Sinceramente yo le pido a Dios de que sí logren, tal vez primeramente Dios toque el corazón, ¿verdad? Y que nuestro presidente me ayude a mi situación que es muy difícil. Le pido a las personas de buen corazón que si tienen la voluntad de ayudar o algo por el estilo, pues yo los recibo con amor y pues Dios me los va a bendecir en grande. Con imágenes e información de Verónica Martínez, este es un informe para laprensagrafica.com. Gracias.